bienvenidos a tu canal so sobrita music radio señores platos fuertes en este vídeo aquí vengo yo a darte detalles sobre dillon baby el cual lo acaban de dejar en libertad le han variado la medida de coerción también vengo a mostrarte algo que está dando mucho de que hablar donde paquitín el verdadero pues él asegura de que gracias a él él fue que hizo famosa a jaelín y a la perversa y que ha tenido relaciones con ambas o sea que ha chocado que al ha dado a las dos y también él confirmó de que yo mel si también le dio a ya el linda más viral aquí te traigo yo todo detallado de lo que está pasando señores miren ya sabe que paquitín recientemente se hizo viral por unos vídeos no por junto a una de la bailarina de santana valver show que hoy en día tengo entendido que la pareja del que también es artista creo que se llama erica pero si me creo que así que se llama entonces ustedes saben de que los medios en república dominicana están muy pendientes cuando se hace algo viral de cualquier artista pues ellos quieren ser los primeros en exponerlo en su plataforma paquitín estuvo una reciente entrevista junto a su pareja con la comunicadora jéssica pereida pero no fue en el programa de ella creo que fue un sin tabú donde estaban hablando cosas íntimas y vemos que paquitín hay mi mito pues resalta de que cuando él se pegó en el inicio jaelín y la perversa pues iban donde él y que él sostenía relaciones que él le daba a las dos y que ya pues comenzaban a hacerse como hace bombo entre ellas las amiguitas de que estaban metiendo mano con él y él dice que después desde que él la chocó que él le dio y que le puso en género de que ella pues se pegaron y también confirmó algo que saben que yo me lo había dicho pero después como que lo había negado pero paquitín lo confirma de que sí de que en su momento porque yo lo sabía eso mucho lo sabía no que yo me también le dio a ya el link la más viral vamos a poner parte de las declaraciones de paquitín miren el vídeo guay pues tú sabes que dime tú la ya el link la perversa el dale paquitín en esas amores son enemigos de darle paquitín para ya y manún que el odio al final de invento esa mujer saliendo de uno y tú sabes que no chocaba durísimo por ahí de todo no bulto de periquiure la trilla yo tengo dos pruebas de la doha y de todo el mundo un ejemplo me entiendes con respecto porque al final tú sabes por qué yo lo digo porque cuando yo estaba pegado ellas se van a pilar de payolas que pilar de mi guitarra ya lo saben pilar que saben que van a ver esta entrevista saben que no mentira y pilar que no saben van a decir mira esto sonido pero ellas saben ellas mismas por lo resto es mi madre mira que es lo más sagrado que se me murió y por mi hijo por mi hijo que yo amo mi hijo con locura y por paquito por toda mi familia que yo la chocaba yo tengo señalera para que la señal de pruebas para que jessica vea mujeres famosas del medio jessica pero yo en medio jessica pero yo he hecho mujeres famosas jessica pero tú sabes que dime tú la ya el link la perversa el dale paquitín ese amor es un amigo de dale paquitín para ya que no vi nada no quiero saber nada bueno ahí estuvimos escuchando la declaración de paquitín donde él dice de que dale paquitín de ahí para allá ellas se hicieron famosas tanto con él y sonando con él hay una historia porque ellas se hicieron virales bailando el disco de dale paquitín esa es la historia los bailes que ella sin que 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 o la que ya el link la perversa se hicieron vilar fue un baile de paquitín esa es la realidad de que él le daba de que él la chocaba él le mostró sus pruebas a jessica y ustedes vieron su reacción y la reacción de jessica de lo que vio en el teléfono da a entender de que paquitín tiene razón porque le voy a decir algo señores lamentablemente por decirlo así ya el link y la perversa tienen un pasado prácticamente chicle porque muchos tigres del género le dieron en su momento que aunque ahora no le lleguen ustedes saben que están cotizando la vaina pero en su momento tanto como ya el link en la perversa pues dieron su ru tu 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 en el género y hay muchos que en su momento tuvieron con ellas que no lo han hecho público altita casado y sin número de cosas esa es la realidad señores el sol no se puede tapar con un dedo ya el link la perversa andaban durísimo en sus inicios esa es la realidad miren aquí debieron hay que miren aquí lo que le voy a mostrar de la misma declaración de paquitín en torno a estas declaraciones donde él confirma de que él mandaba a buscar a ya el link con 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 yomer el meloso que yo me prácticamente era era el el tacita de él prácticamente que le decía a ver buscamos fulano y la llevaba y que después yo mel pues después de paquitín también pues le dio a ya el link vamos a poner el vídeo miren al aire yo me era así también de la mano viral pregúntale espera por los retos de mi madre me maté tío que yo me sabe que así que se inquieta por su madre sin más se mentira que la cura no me la llevo a la casa y ya yo tengo foto tú sabes yo no tengo que a la mierda ni nada yo me de la taxista tuyo un ejemplo él no es taxista ni nada pero yo te digo si oye pásame buca bus y después el dique que estaba chocando con ella porque son así los tigres pero yo lo que me curo normal ok tú no crees que eso vaya a ser que se presionen las puertas con esas artistas que no quieren grabar no porque yo no creo que ahora con ella tampoco porque al final nunca quiero grabar nunca me han querido grabar ni me han querido grabar y al final para que yo bailo un ejemplo que puertas van a cerrar cuando una vez se abren al final son conscientes saben que es verdad porque si son conscientes subconscientes saben es verdad ustedes iban atrás de uno cuando uno estaba pegado al de paquete y uno le daba cariño y amor la trataba y usted se pone de sonidita a hablar de mí dígalo ahora yo bueno fuertes las declaraciones de paquete donde él confirma de que yo merci pues en que yo me lo he hecho público cuando ya el link se metió con anuel yo me tuvo que desmentirlo porque ya yo me iban a dar unos golpes por eso tengo que yo me debajo con anuel le bajó uno nivel y hoy en día usted lo vendí que te cache el mío te cache el mío porque yo me sabe lo que le hizo anuel que a yo me lo agarraron y no le dieron unos golpes porque él se fue por abajito y quedó de que él iba a desmentir eso y así lo hizo y así lo hizo es el historia señores bueno vamos a ver en qué para esto mucha gente dice que que paquete y un mujercita yo por lo menos yo en mi convicción yo entiendo de que un hombre cuando está con una mujer no debe de hablarlo así pero cada cual sabe por qué hace su cosa no apoyo esta declaración de mi hermanito paquete porque entiendo de que la mujer puede ser peor cuero o la peor puta y merece respeto y cuando un hombre habla así el público de que no yo a fulana le di fulana esto que si yo que no se ve bien y paquete y mi hermanito lo quiero mucho porque yo tengo que decir la cosa como son yo tengo que decir la cosa como son que él tuvo con ellas dos con ya el link la perversa en su momento si paquete y tuvo con ellas pero entiendo que no es ético que él esté hablando eso así en público es mi humilde opinión y respeto la opinión de paquete y porque él sabrá por qué lo está haciendo tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión en torno a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios vámonos con otro caso que yo sé que este caso lo va a poner contento a muchos fanáticos miren ustedes saben que dylan baby hace varias semanas pues le cantaron medía coerción por varios meses para najayo por el inconveniente con su madre podemos que el día de hoy señores pues un juez varió la medida de coerción y le han dado libertad a dylan baby así como estaba como está un guito que está le variaron la medida de coerción y así como estaba roche también que le variaron la medida de coerción que simplemente va a tener caso va a tener que darle seguimiento lo que se resuelva pero lo que la chave viene va para calle el anuncio lo hizo su madre que miren ahí como ella misma lo publicó donde ella dijo feliz libre mi hijo que me da gusto ver de que ella y su hijo pues arreglaron esa situación que en su momento se tornó un poco difícil y por el producto de esa situación que en ese momento se tornó difícil fue que dylan baby está pasando por este momento pero qué bueno dios obra ya que vemos que dylan baby se arregló con su mamá le pidió disculpas al igual que la mamá y no hay nada más importante que la familia así que los fanáticos de dylan baby que está súper pegado en la calle también y súper viral en tito el loco de ustedes ya está en la calle tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión en torno a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande